El mango del envase de jabón es oro y pocas personas conocen su valor. Casi todos los envases plásticos de gran tamaño traen consigo esta empuñadura o mango, que ayuda a sostenerlo mejor y que muchas personas tiran junto con el envase cuando se acaba el producto. Pero ya no lo volverás a hacer porque en el día de hoy te mostraré diversos usos que puedes darle a esta parte de los envases y que te ayudarán a resolver problemas que seguramente tienes en tu casa. Lo primero que deberás hacer es sacar el mango del envase. Esto es muy fácil. Solo presiona el mango hacia arriba y luego saca los engranajes uno por uno con ayuda de una tijera. Hecho esto, demostraré cómo usarlos en casa. Truco número uno. Si alguna vez te has quejado de tener un guardarropa muy pequeño, presta atención. Si el guardarropa se llenó, así como está el mío, y quieres abrir un poco más de espacio, lo que tienes que hacer es colocar el mango en medio de la percha de la ropa y luego poner encima la ropa. Puedes colocar hasta varias piezas en una misma percha. Dime desde qué país o ciudad estás viendo este video para dejarte un saludo especial en el próximo video. Truco número dos. Es común que los estropajos de la cocina se queden húmedos después de usarlos. Esto se debe a que los guardamos de forma incorrecta y estos no pueden escurrirse como deberían. Para evitar esto, solo pega este mango en el fregadero de la cocina y tendrás un lugar perfecto para escurrir los estropajos. Truco número tres. Al lavarnos las manos, solemos colocar el jabón encima del lavamanos, donde la humedad crea una capa que es incómoda de quitar. Para evitar esto, podemos utilizar el mango. Con ayuda de silicón, lo pegas de esta manera. El cariñoso saludo del día de hoy va para Joel Jiménez, que nos ve desde la República Dominicana, y Susana Cortiña, que nos ve desde Cuba. Gracias a los dos por ver y compartir mis trucos con todos sus amigos y familiares. Besos y abrazos. Solo debemos pegarlo y funcionará como jabonera para escurrirlo mejor. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero más trucos como este, para saber que viste el video hasta el final. Soy María de Un Millón de Trucos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Bye.